¡Oh! ¡Go! El candidato del Niño Verde, Maciano Azul Camal, pretende seguir disfrutando las mieles del poder. El cartel del despojo, desnudado públicamente por el periodista Carlos Loret de Mola, evidencia a los principales líderes del Partido Verde como miembros activos, los cuales se han enquistado en Morena y en poco tiempo acabarán con la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Sus Laura, su Mara, su Marciano y su Juan están lejos de servir a la sociedad. Todos ellos tienen denuncias públicas por utilizar el poder para enriquecerse y corromper. Son candidatos de una cúpula empresarial partidista que solo buscan seguir lucrando y obtener beneficios del sistema político. El terrateniente Azul Camal es considerado ahora como el político millonario y uno de los gobernantes que más daño lo ha hecho a Tulum a través de sus incondicionales. Martín Cobos, David Balán y su propia hermana Romalda Azul Camal, a quienes apoyó en su momento para la candidatura. Según indicios de una fuente del municipio de Tulum, tienen en su haber por lo menos 18 terrenos de alta plusvalía, todos adquiridos en el periodo de 2009 al 2019. El tema del relleno sanitario municipal, el cual se destinó un terreno de su propiedad, lo compró como presidente y lo vendió como ejidatario, con una inversión de 20 millones de pesos. A la corrupción millonaria de Azul Camal, a las finanzas públicas municipales durante su trienio, el de sus amigos y el de su hermana, se le suman denuncias públicas por abuso de poder, invasiones y asuntos relacionados de homicidios, como el de periodista Alberto Velázquez. Ahora va por los negocios que arrojará el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum. No piensen los tulunenses, solo piensen vengarse de sus enemigos y servirle al Partido Verde en sus negocios. O al menos, eso es lo que parece. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Claudia Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!